La versión 3.0 de World of Wonder trae muchas actualizaciones para los dispositivos de jugabilidad. Actualizamos el dispositivo de puntos de aparición, el dispositivo de recordatorios de texto, el dispositivo de entrega de objetos y el dispositivo de activación de área. Ahora, los creadores pueden definir a un único jugador como el objetivo de activación de estos dispositivos. Por ejemplo, en un mapa de acertijos, se podrá usar un dispositivo de activación de área y ajustarlo para que solo el jugador 2 lo pueda activar, por lo que será inaccesible para el resto. El dispositivo de seguimiento de misiones puede ocultar o hacer visibles las misiones. También puede rastrear variables personalizadas. Por ejemplo, al rastrear las variables personalizadas en un mapa, puedes configurarlo para que se obtenga un puntaje diferente, según el arma que uses para eliminar enemigos y para que complete la misión el equipo que alcance 40 puntos primero. Ahora, el dispositivo de cambio de personaje permite ajustar el tamaño de las mascotas. Además, no podrán atacar a los jugadores tras transformarse en una mascota. Se puede usar el dispositivo de cambio de personaje en mapas de carreras para configurar una carrera de mascotas y darle un toque divertido. Aquí termina el video sobre World of Wonder. Para más información, echa un vistazo a la sección de World of Wonder en el espacio de cocreación. ¡Gracias!